El Barco de Investigaciones Biológicas La Garza tiene por objetivo el monitoreo de la flora y fauna en el Caribe de Guatemala. Las investigaciones que los expertos realizan a bordo de la embarcación son importantes ya que derivado de la observancia y los análisis se pueden tomar acciones para el mejoramiento de los ecosistemas marino-costeros y terrestres. El objetivo es tener una mejor panorámica del estado de nuestros ecosistemas, tanto marino-costeros como terrestres y en función de eso plantear las estrategias o las acciones a tomar para el manejo adecuado de los recursos naturales del departamento. Por medio de la ciencia y la tecnología se busca generar soluciones a las problemáticas documentadas. Empezamos como se necesita apoyar en el 2014 con el equipamiento del barco, y hoy estamos planificando ya una próxima expedición tentativamente para fin de año en donde podamos sobre todo difundir, divulgar o popularizar el valor del uso efectivo de la ciencia, la tecnología y la innovación en respuesta a problemáticas o prioridades existentes nacionales. Esta embarcación antes de la pandemia realizaba hasta cuatro expediciones al año para establecer los recursos del país en cuanto a flora y fauna. Estas expediciones buscan retomarse y antes de que concluya el año se está programando una expedición y con esto continuar con la vigilancia biológica en Guatemala. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.